En Tula, Hidalgo, un presunto grupo armado detona autos bomba para liberar arreos. Al menos dos coches bomba fueron detonados en el municipio por un grupo armado que irrumpió la madrugada de este miércoles en el Centro de Readaptación Social Cerezo de esta ciudad. A través de una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo confirmó que el grupo armado ingresó al Cerezo a bordo de vehículos amagando al personal de seguridad penitenciaria. La dependencia estatal detalló que durante el incidente se registró la fuga de nueve reos. Además de que durante los enfrentamientos registrados por este hecho, dos agentes policíacos resultaron heridos. Medios locales reportan que el grupo armado logró la liberación del supuesto líder del grupo armado Pueblos Unidos, quien hace apenas cinco días había sido detenido por los delitos de secuestro y homicidio. Según testigos, los autos detonados habrían servido como distractores para lograr la liberación de los reos. Además de que se detectaron objetos conocidos como ponchallantas en diversas vialidades para inhibir la acción policíaca. Uno de los coches bomba estalló en el perímetro del hospital regional, sobre la carretera Tula-El Carmen. Otra unidad explotó en la carretera de Tula a la refinería en la colonia El Llano. ¡Gracias! ¡Gracias!